Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a ir viendo Gracias por ver el video ¿Qué quiero darles? ¿Esto qué significa? Como todos sabéis muy bien No descubrimos nada colaborativo es la oportunidad que nos brinda ese diseño de ese proyecto para desarrollar habilidades y competencias sociales y comunicativas entre ellos La capacidad de liderazgo La capacidad de llegar a un consenso, resolución de problemas, ideas concretas que puedan ellos activar el espíritu crítico y sobre todo auto evaluarse qué en qué hemos fallado, qué podemos hacer mejor Todas estas cosas Todas estas cosas surgen en la ejecución de 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 un proyecto y esto va a ser fundamental porque también van a adquirir una autonomía de nuestros alumnos De esta manera, en ese microgrupos vamos a tener que aprender a vivir en convivencia, que esto es fundamental No pensamos igual ni falta que hace, muchas veces esto lo digo yo en clase a mis alumnos, no pensamos igual y nos faltaría Si todos pensásemos igual esto sería una sociedad robotizada Pero sí que para eso es fundamental aprender a vivir en convivencia, respetar las diferencias y atender a esas diversidades Y otro matiz interesante, ya que hablamos de las competencias ligadas al uso de las nuevas tecnologías, las competencias mediáticas o esa alfabetización informacional De acceso a la información, de búsqueda, de dónde están los datos, de la fiabilidad de esas fuentes Hoy que tanto se cuestionan las fake news y que esto es un caballo de batalla importante Las fases, como os digo de esta metodología del aprendizaje basado en proyectos Primero de todo, como os comentaba antes, la planificación ¿Qué objetivos de aprendizaje me planteo yo con mis alumnos al diseñar y al mostrarles la ejecución de un proyecto? El que sea Contenidos curriculares, ¿qué vamos a hacer converger? Ahí Si van a intervenir diferentes áreas que puede ser, como ahora veremos algunos ejemplos Porque esta es una introducción para luego ver un montón de ejemplos que yo creo que es lo que más ilustra esto Competencias que se deben trabajar, ¿vale? Que desde las diferentes áreas, ¿cuáles? Queremos de una manera simultánea abordar Actividades de inicio, de investigación, de indagación Aprendizaje por descubrimiento, que ellos tengan que hacer esas búsquedas selectivas Siempre guiadas Y también actividades de cierre, como veremos luego ¿A qué me refiero con actividades de cierre? Lo más gratificante después de haber ejecutado un proyecto es la presentación, el mostrar eso al resto Hemos tenido oportunidad, llevamos a cabo un proyecto de creación de relatos digitales con nuestros alumnos Y lo que fue fabuloso es tener una jornada específica en el centro, demostrar esos relatos digitales Se invitaron a las familias y se entregaron los Oscar Los Oscar a los mejores relatos digitales Eso fue algo muy motivador Por eso digo actividades de cierre Algo que culmine y le dé visibilidad al proyecto Y por supuesto planificar la evaluación Porque ya sabéis, lo que no se evalúa, se devalúa Y es así de claro Si eso no va a tener una aportación, apreciación, ni resultados de aprendizaje Pues no lo hago, no lo hago, no me interesa, no me sirve Rentabilizamos y nuestros alumnos también lo hacen Al máximo nuestro tiempo Y dedicamos a aquello que nos va a reportar algo Bueno pues si además de reportar esa adquisición de competencias de una manera entre comillas Podríamos denominar, aunque no es muy exacto, difusa Pero sí que hay que planificar una evaluación Léase rúbrica, analítica de seguimiento del grupo o individual Pero creo que es clave Contemplar una fórmula de evaluación Aprendizaje activo Elegir un reto ¿Cuál es el reto? Hoy que estamos hablando de gamificar casi todas las actividades en un aula En donde las dinámicas un poco de motivación de nuestros alumnos es la de No es que esté, insisto, muy de acuerdo con esto Pero sí que es interesante Es interesante como las motivaciones de ello es por superar pantallas Esto es como si fuera un videojuego Y ahora subo de nivel Y ahora tengo ese refuerzo positivo para seguir avanzando, etc. No es lo mismo, pero fijaos que también es interesante tener en la vista cuál es el reto al que me tengo que dirigir ¿Qué tengo que hacer? ¿Ejecutar? ¿Diseñar? Investigar durante la acción Porque efectivamente a medida que uno va trabajando, va elaborando, va aprendiendo Formas de búsqueda de información, por ejemplo, de plasmación, de creación, de construcción Y por supuesto también la reflexión Revisión de ese proceso en que nos hemos equivocado Para poder avanzar y compartir esos resultados entre todos Y la última fase es, como he anticipado un poco, la evaluación del proceso y el resultado Siempre tendríamos que valorar una fase de autoevaluación ¿Los propios alumnos son conscientes de lo que han aprendido? ¿Qué has aprendido con este proyecto? Porque esa reflexión les hace, y es muy interesante hacer esto con los alumnos Porque, como os decía, en ese proyecto de diseño de relatos digitales Les preguntábamos qué habían aprendido Dice, nunca pensé que yo iba a crear una historia o una noticia De forma audiovisual como si fuera para la tele Otros, pues nunca pensé que me iba a dedicar a la publicidad Cómo se hace un spot publicitario, etc. Evaluación grupal Porque dentro de las dinámicas que tienen lugar en un grupo de trabajo Es importante saber discriminar quién ha sido el que ha liderado la idea El que ejecuta, el que apoya, el que ayuda a los demás O aquel otro o otra que es el que siempre vive un poco de las rentas de otros Y esto, como os decía, la rúbrica de evaluación siempre Una rúbrica que puede ser de carácter analítico Que tiene una filosofía un poco de la evaluación cualitativa Porque hay cosas que no se pueden evaluar o examinar con el examen convencional Habrá que ver en qué medida esas competencias se han adquirido en ese proceso de diseño del proyecto ¿Vale? Evaluar, entendiéndolo como evaluar como un proceso también de aprendizaje Bien, pues entrando ya directamente en la metodología De esta metodología Pero ligada a la realidad aumentada en la geolocalización Voy a pasar directamente a mostraros un proyecto que me ha parecido fabuloso Que se ha llevado a cabo allí en Asturias Antes voy a Sobrallar un poco lo que es la realidad aumentada para aquellos que no estéis familiarizados La realidad aumentada ¿Qué nos aporta? Nos aporta un valor añadido a esto que podemos tocar De una manera física ¿Qué nos aporta? Pues son pequeñas aplicaciones A través, seguramente que habéis visto todos Códigos QR ¿No habéis visto códigos QR? En el que con un lector sencillito que uno puede llevar en el móvil Accede a otra información Bueno, pues ese es el nivel más básico de realidad aumentada ¿Vale? Pero que ya es de una manera habitual Nuestros niños y niñas están desayunando Y de repente la caja de los conflicts Tiene un código QR Y dice, mamá, mira, tiene un código QR Cogen el móvil de la madre Y se ponen a leer Y hay una serie de animación O unos personajes que interactúan ¿Vale? Total, que ya estamos introduciéndonos en otro mundo paralelo Que es el virtual Que nos muestra aspectos Que directamente no son tan tangibles Como pueden ser los elementos con los que habitualmente Pues convivimos Añade una información que puede ser visual A la realidad que estamos palpando Y incluso ya incrementando el nivel de realidad aumentada Podemos ver objetos en tres dimensiones O sea, de una imagen De una imagen que a lo mejor es un gráfico Podemos estar viendo por detrás Como toman vida, por decirlo de alguna manera Esos elementos que eran bidimensionales ¿Vale? Adquieren la tercera dimensión Se activan vídeos O se activan a través de marcadores Ya no solamente los códigos QR Sino marcadores Me comentabais anoche Alguna que habíais comprado unas camisetas En el Simo En el que tenían Unas camisetas blancas Pero tenían unos códigos Que son unos marcadores Que con la aplicación Que vendían simultáneamente Con esa aplicación Permitía Aquel que se ponía la camiseta Le permitía ver su esqueleto O incluso el hígado, el corazón Donde estaban los pulmones, etc. ¿Vale? Como una radiografía, efectivamente ¿Vale? Pues esto es la realidad aumentada Que esto, cada vez más Está inserto en la escuela Esto nos permite Interactuar con los personajes De algunos libros de literatura infantil Por ejemplo O sea, ya es una lectura En donde No solamente Pasamos página Y vemos cómo avanza el relato Sino que además Interactuamos con los protagonistas No sé si conocéis Unos de estos libros Que son preciosos Que se llama Amigos Uno de la editorial Coquinos ¿Conocéis amigos? También hay Mi amigo el cocodrilo En esa editorial Coquinos Lo podéis ver En la página web Tenéis cantidad De cuentos Esto es para niños De educación infantil Primaria Pero Vemos cómo Cada vez que interactúan Los niños A través de su De su tableta Adquieren Esa movilidad Incluso Los propios personajes Les interpelan Hablan Aparecen Músicas Etc Bueno Esto es lo que nos viene a la escuela Muchos de los niños y niñas Ya en sus casas Tienen estos dispositivos Y acceden A este tipo de recursos La escuela Tiene que tomar también En este sentido Formarnos En definitiva Para Acometer Estas nuevas Tareas Y como os decía Para entrar en harina Ya Un proyecto de enseñanza Del francés Con realidad aumentada Muy interesante Que se ha desarrollado allí En Asturias Han hecho Que las estatuas Como sabéis En esta ciudad La tenemos salpicada De diferentes personajes Y son estatuas Es como si tuviésemos Un museo en la calle Bueno pues La genialidad Del proyecto Que como os voy a pasar el enlace Ahí lo vais a poder ver La idea era Que los alumnos de francés Tenían que hacer hablar A estas estatuas En francés Identificando Quién eran Quién las habían diseñado Dónde se ubicaban Dentro de la ciudad Vale Entonces Todo el proyecto Todo el proyecto Todo el proyecto Está contado El alumnado Y tenían Hicieron un pequeño trailer Muy interesante En donde Se les presentaba La historia Gracias Esos son los personajes De las estatuas Y eso es lo que Anticipan Que van a conocer Se van a presentar Cada una de ellas Tres Tres Y eso es lo que Vestas Tres 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 Bien, ese era el vídeo de introducción, el tráiler. La idea era utilizar la realidad aumentada y, no sé si conocéis alguno de estos programitas, para poder mostrar que hablan estas estatuas, se ha utilizado un programa que se llama HP Reveal, que antes se llamaba Eurasma, ¿alguien lo conocía? Este programa. Bueno, pues el HP Reveal, es un... HP Reveal, es este, que viene un tutorial también, ¿vale? Aquí y se explica cómo utilizarlo. HP, ¿vale? Entonces se pone la foto, se sube la foto que se quiera y aquí da la pauta, ¿eh? No lo voy a explicar yo, y se convierte con otro programita que seguramente que conocéis, ¿eh? Que se ha viralizado para felicitar las fiestas y esas cosas, un programita que hace hablar las fotos que se llama el Photospeak, ¿eh? ¿Lo conocéis? Este viene en los móviles y os lo descargáis, es gratuito y ¿qué pasa? Pues ponéis la foto y encajáis, ¿eh? Encajáis ahí, eh... la vais grabando, simplemente vais grabando, ponéis los ojos y te viene una boca, situáis la boca y los ojitos y habláis. Y se graba y aparecéis vosotros hablando con esa foto, ¿vale? Es una cosa muy sencillita, luego os engancharéis, ojo, ¿eh? Bueno, no lo sé, yo que al final mis alumnos se han enganchado y estaban con esto todo el día. Bueno, en este caso hicieron un escape room también, ¿en qué consistía? Bueno, pues tenían que resolver un enigma y en una sala, pues, tenían una carta que les explicaban en francés qué es lo que había pasado y por simplificarse un poquito, tenían que buscar las estatuas que habían quedado totalmente... habían desaparecido las estatuas de Oviedo. Y... con otro programita muy sencillo que es de creación... con este programita que se llama Ibertun, han creado una serie de dibujos animados con los personajes mitológicos que querían que intervinieran, ¿vale? Se llama Ibertun ese programa y podéis hacer dibujos animados y hacer dibujos animados con los personajes, ¿vale? Y tenían que resolver el enigma. El enigma era, los que sabéis francés, ¿eh? y aparecía recortado y tenían que unirlo. Una vez que ya tenían eso, era como para deshacer el sortilegio. Y cuando ya lo tenían, pues, diferentes pasos. Tenemos también otro personaje que es la Xiana, la Xiana que es como una hada mitológica astuta. Bueno, pues efectivamente tenían que llevar sus dispositivos móviles, y identificar a las estatuas. Y este es el resultado. Cada uno ha dado vida... No se oye mucho. Cada uno dice al ocultado quién es, dónde está, quién ha diseñado esa estatua, ¿vale? Y con ese programa que os he dicho antes... Hablan las estatuas. Así con cada una de ellas. ¿Vale? Con todas. Con la regenta, con Mafalda, dónde está, tal... Y cuando ya tenían todas, las ubicaron en el mapa y las geolocalizaron en el mapa de Oviedo. Y tenían que situar dónde está la regenta, dónde está Mafalda, dentro del campo San Francisco. No sé si conocéis Oviedo todos, ¿conocéis? Bueno, pues ha servido para conocer la ciudad mejor, los personajes, los autores, etcétera. Bien, este ha sido un proyecto muy bonito, en el que se han trabajado, como veis, en este caso el francés, y han utilizado la realidad aumentada. Con el HP Reveal es necesario ambas cosas, la tableta... El Ibertoon sí, se hace con el ordenador. O con la tableta, me parece, perdona. Ahora mismo... Es con la tableta. El Ibertoon es con la tableta. ¿Vale? Y el Photospeak, ese que hace hablar a las... Es con el móvil. Vamos a ver las herramientas de geolocalización. Acabamos de decir... Fijaos, ¿qué es eso de la geolocalización? Estamos geolocalizados. ¿Cuántas veces utilizamos nuestro móvil y quiero ir de tal sitio a tal otro? Y te dice, desde su ubicación, sí, necesito que me habilite la ubicación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la geolocalización que nos permite. Sobre todo, identificar dónde estamos en cada momento. Y lo hace de una manera automática nuestro móvil. Inmediatamente sabe cuáles son nuestras coordenadas. Bien, pues esto en la escuela nos está facilitando muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque potencia lo que es el aprendizaje ubicuo. Ya no tenemos que aprender solo y exclusivamente en un contexto de aula cerrado. Sino que podemos salir con nuestros alumnos y hay rutas, hay itinerarios, en donde uno puede ir leyendo a través de los códigos QR o a través de aplicaciones en un museo que nos permite ampliar esa información según vamos visitando determinadas cosas, ¿no? Ya no hablemos de la realidad virtual que también está ahí dentro de nada. Y que todos vamos a poder ir con un dispositivo, ya no solamente el Google Glass este, que tuvimos una experiencia allí en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, en el que íbamos leyendo toda la información complementaria en cada uno de los cuadros por donde pasábamos, ¿no? Bueno, la geolocalización, ¿qué nos va a aportar? Pues nos va a permitir hacer a nosotros mismos como docentes rutas didácticas que pueden ser de geología, que pueden ser de literatura, vamos a ver algunos ejemplos. Hay un proyecto muy interesante, no sé si conocéis este proyecto de literatura y geolocalización, ¿alguien lo conoce? Es un proyecto que han llevado a cabo varios centros y utilizando simplemente el Google Map para que veáis que son herramientas muy asequibles. Se le ocurrió a esta gente identificar las calles de las ciudades que muchas veces están dedicadas a literatos, a dramaturgos, a gente del ámbito de la literatura, ¿no? Y decidieron que cada centro en su ciudad iba a identificar qué calles estaban dedicadas a este tipo de personas, ¿vale? De manera que iban a hacer una geolocalización de ese punto, iban a añadir datos biográficos de ese personaje, incluso si podían añadirían también una fotografía para tener completo ese mapa, ¿vale? Han participado, como os digo, bastantes centros y ¿qué han conseguido? Pues aquí, pues esos eran los centros, por ejemplo, el calle Cancionero de Baena, San José, digo, calle José de Espronceda, Rosalía de Castro, etcétera, ¿vale? En este caso, esto es de diferentes centros educativos. Y han ido completando ese mapa. Como veis, han participado, podéis uniros porque está abierto a que haya centros de todos sitios, cada año se incorporan nuevos, participan hasta algunos de Londres, ¿vale? Y han hecho, como veis, en cada uno de estos centros, las ciudades que participaban, la posibilidad de ir añadiendo a su propio callejero literario. Donde, pues ven, en este caso, de tercero de la ESO, en Málaga, y nos ha identificado en su ciudad, pues estos, ¿vale? Han participado, los alumnos han contribuido, pues a rescatar la información biográfica, también activar esas fotografías, que al pulsar pudiesen dar información adicional. Y este me ha parecido genial. El proyecto de narración de un mito en su mapa geográfico. Fijaos qué creativo. En este caso, tomó el profesor este, José Luis Gamboa, no sé si lo conocéis, pero tiene bastantes actividades de literatura vinculada con la geolocalización. El título era Hércules y los bueyes de Gerión. Trabajó con esto en su aula, y el objetivo era diseñar la cartografía de un relato a través de la creación de un mapa visual del mundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo? Pues fijaos, estamos en La Coruña. ¿Vale? Y en La Coruña, identificaron, desde la Torre de Hércules, hizo un itinerario para todo su relato vinculado a esa. Desde empezamos aquí y tenemos el desembarco. Descripción. Hércules, después de bordear la isla por el norte, desembarcó en la zona de la bahía, más resguardada. Ahora se encuentra allí la vieja darsena del puerto Coruñés. Y seguimos con el itinerario del relato. Los bueyes de Gerión. Descripción. Los bueyes estaban en un campo, un poco más arriba. Se trataba de unos grandes animales de pelo rojizo, similares en tamaño al famoso toro de Creta. Etcétera. ¿Vale? Y así, uno a uno, hasta que llegamos a la Torre de Hércules. Hércules enterró la cabeza del gigante y sobre ella levantó una torre de piedra. Por esa razón, desde ese día, es conocida como la Torre de Hércules. Además, en el escudo de la ciudad se ve una torre y la calavera que fue de Gerión. ¿Vale? Ha contado todo el relato utilizando Google Maps. Ha ido introduciendo toda la historia. Como veis, ha hecho una recreación geográfica del mito. Otro muy interesante es el de la escritura colaborativa insertar en un mapa. Fijaos, con Google Maps, insisto, se han iniciado un micro relato que se ubica en un mapa, en donde sea, de una ciudad cualquiera. Y cualquiera lo puede continuar con la línea argumental inicial y la geográfica establecida. ¿Vale? Y podemos ir pulsando y va apareciendo el relato que cada uno haya ido incorporando. Y luego, se puede leer, como hemos hecho con el mito, en este apartado, una vez que se haya concluido esta historia, situando la acción y los personajes en un mapa. pueden incluir fotografías de personajes que ellos, de ficción, que hayan creado, etc. Hay otra aplicación, otra herramienta muy sencillita, gratuita, que os podéis dar de alta y podéis utilizarla. Se llama Magistro. Y es una creación de líneas del tiempo dinámicas. Magistro. Magistro. ¿Vale? La creación de líneas del tiempo dinámicas. Vale para todo. ¿Queréis hablar de una línea de lo que aconteció histórica, de un personaje, de la literatura, de un músico, de la historia de España? De lo que queráis. Permite establecer ahí ejemplos con este pequeño... Y se crean historias. Vamos a entrar en esta que tengo aquí, de la Revolución Francesa, para que veáis cómo se pueden incorporar. Y que es una manera también, ojo, de evaluar a los alumnos que creen su propia línea del tiempo narrativa en donde vayan secuenciando, por ejemplo, en este caso, era la Revolución Francesa. ¿Vale? Mirad, en este apartadito pequeño de aquí, arriba, a ver si llega, ahí aparece para poner eventos. Entonces aparece una pestañita chiquitita en donde podéis ir secuenciando cada cosa que pasó en cada fecha, por ejemplo, ¿vale? vais incorporando imágenes, relatando en el idioma que sea, en este caso, viene en inglés, y nos permite ir secuenciando hechos históricos, por ejemplo. ¿Vale? Hay otra aplicación que se llama Tour Builder, es para creación de rutas y relatos turísticos, o nosotros lo llamaríamos didácticos, ¿no? Si queremos ver en una salida de campo con nuestros estudiantes, por ejemplo, la la flora, la fauna, los elementos geológicos que priman por donde vinimos, etcétera, pues se puede hacer, es muy facilito, con Tour Builder, creador de rutas. Con MyMap, MyMap, también de Google, se puede hacer rutas personalizadas. Cuando vamos de viaje, no sé si lo habéis hecho algunas veces, que te descargas tu propio itinerario, ¿vale? Y se llama, se graba, y se pueden compartir esos itinerarios. Pues esto es lo mismo, pero añadiendo contenido educativo. por ejemplo, en este caso, la ruta a la expedición a la Antártida y diseñas como fue, ¿vale? y se integran elementos, elementos aquí, pues desde la fauna marina, que ahora sí que me entra esto, fenomenal, en cada lugar, ¿veis? fotografías, los nombres, el relato de algo, ¿vale? los animales, ¿vale? Podemos crear, como os digo, nuestros propios relatos. Otro que se llama Story Map, Story Map, narración de historias mediante mapas. Lo mismo, son gratuitos, uno puede inscribirse y tiene, pues hay una pequeña cuenta y a través de mapas esto permite crear relatos, historias, que puede ser de ficción, que puede ser real, cuál fue el itinerario de algún personaje importante. Otro que se llama Animaps, es de creación de rutas animadas, además, tenemos aquí unos personajes, que si queremos hacer, pongamos la vuelta del mundo en 80 días y queremos que lo protagonicen en dos personajes, pues metemos a los dos personajes y van describiendo ese itinerario porque va grabándose como si fuera un pequeño vídeo. ¿Vale? En este caso, tengo aquí, no sé si me da tiempo, ¿cómo voy? ¿De tiempo? Soy media. ¿Voy bien? ¿Vale? es que ya me estoy a media hora, vale. Mirad, en Animar, el gran viaje de voz y de, esto lo han hecho unos chicos. Os voy a mostrar porque no sé si tengo acceso directo con este. si me deja. ¿Vale? Bueno, pues en esta pequeña animación se han seleccionado unos personajillos que vienen por defecto y el viaje no puede cargar Google Maps. ¿Vale? Y vemos que Deb y Bob, que son esos dos personajillos, empiezan en esa parte y le damos aquí a iniciar el recorrido y tenemos la ruta, imaginémonos que queremos que no vayan juntos y que converjan en un punto. ¿Vale? Pues se crean historias y relatos animados. Estas también son muy intuitivos estos programas, ¿eh? Lo digo para no desanimaros porque esto es explorarlos y y son muy intuitivos. Otra interesante, otra herramienta se llama StoryPim. Se llama Creación colaborativa de relatos sobre patrimonio, sobre arte, sobre historia, etc. Esto está abierto al mundo y esto ¿qué significa? Significa que alguien decide venga, vamos a colgar todo el que tenga imágenes de nuestros abuelos de un determinado periodo, ¿eh? Pues vamos a colgar todas las fotografías posibles y vamos a hacer una gran biblioteca o de imágenes, de fotos, de utensilios que utilizaban ellos, por ejemplo, bueno, aquí tenéis colecciones que se pueden visitar y ver, hay algunos, vamos a ver, uno concretamente lo hicieron en el aniversario de la de la guerra mundial y es este en el centenario de la primera guerra mundial y se hizo un llamamiento y esto lo empezaron a hacer algunos desde Inglaterra y entonces, bueno, pues han ido creando sus propias sus propias carpetas en donde incluyen las fotografías de sus personas familiares o quien sea, ¿no? y son como colecciones de relatos a través de las imágenes que cada uno, esas grandes colecciones que se han hecho, de muchas cosas, hay de música, hay de arte, hay de, como os digo, más de carácter etnográfico, etcétera, o en este caso para hacer un homenaje a aquellas víctimas de la primera guerra mundial, etcétera, ¿no? Y uno puede entrar y bucear por esta que comparten también la filosofía de de estar abierto al mundo, ¿no? Y otra historia que quería interesante, por lo menos aquí os lleváis ideas y luego ya en su momento si decidís hacerlo, ¿alguien conoce lo que es el geocaching? ¿Sí? ¿Vale? ¿Habéis hecho alguno en clase vosotros? ¿Y cómo ha sido la experiencia? Contadlo. Bueno, la idea, un poquito de la filosofía del geocaching es la búsqueda de tesoros. ¿Eh? Y entonces, ¿de qué se trata? Pues estabas hablando antes de una caja, pues en un... se colocan digamos tesoros o lo que queramos que se quiera meter en esa caja, algo que pueda estar relacionado con el proyecto nuestro, educativo, que queramos y se trata de darles las coordenadas a nuestros alumnos de dónde está ubicada esa caja y que quede constancia que han llegado a ella, que la han localizado, ahí suele incorporarse una pequeña libretita en donde ponen su nombre, la fecha, cuando han llegado a encontrarla y de lo que se trata es de dejar y de coger para dejar constancia de que efectivamente han estado allí, han visto la caja, etcétera, de coger algunos de los elementos que había dentro o reponer con otro añadiendo pues he añadido este o me llevo este o lo que sea, ¿no? Bueno, esta idea es muy interesante porque cuando uno se descarga esa aplicación en el móvil y la activas en tu calle, en tu zona, dices, ahí va, y yo abrí un momento mi móvil y vi, hay 327 alrededor de Oviedo, 327 cajas de estas y se puede ir se puede ir ubicar a ver qué es lo que hay en esa caja y insisto, esto es interesante a modo más bien de carácter lúdico y con niños un poco más mayores para que esto tenga hay que darle un contenido esto surgió en un contexto más bien lúdico de entretenimiento lo interesante es llevarlo al ámbito educativo una pequeña variante una variante del geocaching es esta que también la podéis ver en su propia página web que es decíamos antes que había que formular un reto ¿el reto cuál es? para que los alumnos sepan que es lo que tengan o bien que diseñar o bien que hacer buscar, encontrar lo que sea vale en este caso fijaos es el robo ha habido un robo el robo de la joya más grande del mundo en un museo y las autoridades necesitan resolver ese enigma entonces ¿qué han hecho? pues se llama el misterio del museo y ¿cómo lo han hecho? lo han hecho utilizando este vídeo de las noticias en este caso están en inglés los alumnos tienen que comprender el mensaje porque ahí van las pistas entonces abrimos con las noticias hola 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 Gracias, Gia. Estoy en el T. Olmer Museum. Aquí lo sabemos ahora. Dos thieves han entrado en el museo. Han dejado las piezas, las piernas y sus espaldas y sus espaldas por una cámara de seguridad en el museo. Después de 81 minutos, han dejado el museo con 15 precios de las jewels. Los autoridades están ahora pediendo a la comunidad de ayuda para resolver el misterio en el museo. Back to you, Gia. Gracias, Chris. As Chris mentioned, local authorities are asking for help to solve the mystery of the museum. What we know is that starting July 11, a detective will brief the community on the case. Authorities, the members of the community, will use that information to find clues to track down the stolen jewels and then return them to the museum vault. There's a snag, though. Sources are telling us that the code of the vault was changed by the thieves when they stole the jewels. Accessing the vault to return the jewels will require deciphering the code. Authorities are asking the community for help finding and returning the jewels before August 11. That's the date the museum's gem exhibition is scheduled to open. As a report for help in this case, authorities are offering four new superiors. I'm here to join with HBTV News. Where do you find the pages? Find the news. Este ha sido el elemento un poco motivador que les invita a comprender, indagar, ese reto, en este caso, vinculado al aprendizaje de idiomas. O la versión asturiana. En esta hemos participado porque han sido unas alumnas nuestras del máster en las que han diseñado esto y se están forrando. O sea, se están forrando desde el punto de vista turístico porque lo hicieron como iniciativa y ahora ya se han montado la actividad. ¿Y en qué consiste? ¿Habéis jugado al cluedo? Bueno, pues es el cluedo pero en vivo. Y entonces, de repente, nos llevaron a los profesores a hacerlo, ¿no? Y allí nos veis en la plaza de la catedral al lado de la estatua de Ana Ozores y de repente, pues, nos cuentan y la historia que nos cuentan es que han asesinado a Ana Ozores que ha aparecido allí y que los investigadores no saben ni quién la ha matado ni con qué arma ni dónde estaba donde ha sido asesinado en realidad aunque han traído el cuerpo hasta allí. ¿Vale? Y entonces es una trama criminal. Previamente se había tenido que leer la gente en la regenta y se había tenido que familiarizar un poco con los protagonistas de la novela. A cada uno nos dieron era muy gracioso porque como motivación inicial pues ya era eso en el libro de la regenta quién, dónde y con qué arma. Y entonces se propone. ¿Elemento que hicieron para captar la atención previamente? Pues utilizaron este pequeño vídeo para si se ha llamado así somos posible. Vale, y allí nos llevaron, como sabéis los que habéis jugado al clero, hay unas cartas a cada uno de los participantes, que éramos seis, nos dieron unas cartas de Fermín de Paz, Doña Paula, Álvaro Mesía, Víctor Quintanar, Petra y la marquesa de Bella Vega Llana. Teníamos que ir disfrazados a todo esto de época, ¿vale? O sea, que en aquel momento la imaginación al poder, porque nos pillaron aquí te pillo, aquí te mato, y entramos en un chino, que si cartulina, que si no sé qué, y una de ellas se puso una cofia y un mantel, bueno, bueno, fue algo increíble. También nos dieron unas cartas con las seis armas posibles, una soga, un puñal, una pistola, un cántaro, un candelabro y un bastón, y las seis ubicaciones. Dentro de las ubicaciones, ¿qué habían hecho? Habían puesto un código QR, ¿vale? Un código QR, íbamos al lugar donde era, en la plaza de la catedral, donde la estatua, en este caso, de Ana Ozores. Teníamos que ir descubriendo esto para tener la información complementaria. Y, como sabéis también, en el juego había como una especie de parrilla que ibas descartando, ¿no? A los personajes, a las armas, en función de los acontecimientos que se iban dando. Nos daban el mapa, con las ubicaciones, y teníamos que ir allí. Y a cada cual, pues a mí me tocó ser Álvaro Mesía, y entonces, pues, arrogante, visceral, o sea, te daban unas pistas un poquito de quién era ese personaje, jefe del partido liberal dinástico, su territorio es el casino de la ciudad, y cualquier lugar donde la política es el tema principal de conversación. Y te dan pistas, puedes formar la alianza con la marquesa de Egallana, que tiene tres misiones, y cuando escuches, le conozco, responderás, disculpe, no recuerdo todas las caras, a veces está oscuro. Entonces, tenía que ir como aprendiéndote eso, porque cada poco, algún personaje te soltaba esto. Y al llegar al ayuntamiento, expondrás lo siguiente, aquella tarde tenía trabajo en el despacho, mucho correo que abrí, había quedado a las ocho y media en el casino, todos me vieron allí. La tarde estaba tranquila, ni un ruido en la plaza, solo la lluvia caer, la lluvia, como no, se me pasó el tiempo volando. Y deberás acusar a la marquesa cuando lleguemos. Cada uno tenía, pautaba un poquito lo que tenía que decir, en qué momento, etcétera, porque eso iba a ir descartando personajes, lugares, armas, etcétera. Bueno, hasta aquí, este tipo de actividades que mezclan un poco lo lúdico, la participación colaborativa, las herramientas y los dispositivos tecnológicos, a través de la realidad aumentada, la geolocalización y todo esto, nos permite hacer una valoración, una reflexión de cuáles son las verdaderas aportaciones de esta metodología combinada con la realidad aumentada o, en este caso, la localización. Bueno, como potencialidad didáctica, posibilita, como pongo aquí, la experimentación dirigida, guiada, en cierta medida, porque, claro, nuestros alumnos no pueden dejarse así al devenir, ¿no? Sobre todo activa dinámicas de aprendizaje por descubrimiento, para buscar información, para localizar, para utilizar herramientas, porque también es un aprendizaje a través del propio manejo. También va a facilitarles la presentación y la puesta en común de tareas, dependiendo un poquito del proyecto, que eso va a quedar un poco a vuestra decisión. Lógicamente, promueve aprendizajes fuera del aula. Las rutas esas que hemos dicho, que pueden ser rutas didácticas, ligadas a la flora, a la fauna, ligadas a los procesos geológicos más llamativos en esa visita, no sé, vosotros ya veréis, ¿no? Favorece la comprensión de complejos procesos. Pues algunas veces sí, dependiendo qué herramientas se utilicen, pues a lo mejor se puede ver procesos químicos, o procesos que a lo mejor no podemos traer ni ver cómo funciona un corazón, sin embargo, con una aplicación de realidad aumentada podemos ver incluso cómo es el proceso de circulación. Competencias activadas, básicamente, la investigación, la búsqueda, el tratamiento, la difusión de información, comprensión del conocimiento, de la realidad, y sobre todo esto genera una gran motivación en los alumnos. Yo creo que esa implicación dinámica es muy rupturista, porque rompe con lo convencional de las actividades de aula más pasivas, digamos, y potencia en mayor medida su interés. El trabajo colaborativo, como vemos, que para que se pueda llevar a cabo un proyecto, es imprescindible en la intervención de todos para sacarlo adelante. Y sobre todo, si estos proyectos nos los planteamos desarrollar de forma colaborativa con otros docentes para que tengan ese carácter multidisciplinar, creo que es interesante que no solo uno innove como el llanero solitario, sino que dentro del centro se cree esa cultura de la innovación apoyada, de una innovación apoyada entre propios colegas. El clima de aula, desde luego todo esto genera situaciones muy dinámicas y favorece que incluso niños o niñas que tenemos con conductas disruptivas dentro del aula, esto a ellos, en ocasiones, no siempre, pero lo que hemos podido ver, niños que estaban totalmente desmotivados, con absentismo, etc., están participando. Incluso son ellos los que apoyan a otros que no saben utilizar determinadas herramientas. Ellos se sienten como aquí más protagonistas. Y creo que habría que poner en valor el que a lo mejor hay niños y niñas que no tienen capacidad para centrar, concentrarse, atender, etc., pero este tipo de dinámicas mucho más activas les lleva a canalizar de alguna manera esa actividad. Pues, como he querido ir tan deprisa, vamos a recordar que la metodología del aprendizaje basado en juegos, lo primero de todo, exige esa organización, esa planificación, qué quiero y para qué lo quiero, ¿vale? Esos estándares de competencia, algunas de vuestras imágenes son del interés. ¿Qué competencias también? Es la identificación de las competencias. O sea, vamos a ir pormenorizando, que hay muchas veces que lo hacemos a posteriori, pues no, vamos a hacerlo a priori. ¿Qué competencias queremos activar, desarrollar y que adquieran nuestros alumnos a priori? Pues hay algunas que vienen dadas por la propia metodología. La propia metodología al combinar una actividad más dinámica, colaborativa, que lleve a la ejecución de tareas, la resolución de problemas, las tomas de decisiones consensuadas, etc. Todo esto ya de mano garantiza que vamos a trabajar en las competencias comunicativas, sociales, pero también otras más ligadas a los contenidos curriculares, lógicamente. Y se puede aprovechar para hacer convergen las distintas áreas, que no solamente se crean como compartimentos estancos, sino, si estamos hablando, por ejemplo, de la creación de relatos digitales, pues cómo argumentan, cómo estructura la información, cómo saben escribir, cómo se apoyan en otras lenguas, por ejemplo, o cómo hacen alusión a procesos históricos, del pensamiento histórico, del pensamiento crítico, todo esto. Sí, como os decía, la presentación del producto como algo final. ¿Qué hacemos con la elaboración de esos productos finales? Quería poneros este proyecto que os había anticipado al inicio de todo, el diseño de una isla para vivir. Es un proyecto muy bonito, que lo han llevado a cabo en un colegio en Canarias, del bachillerato internacional, en el diseño de una isla para vivir, se titulaba Heidelberg. Los alumnos tenían que construir todos una maqueta, como os digo, en donde apareciese representada los elementos más importantes, cómo se debe concebir una isla, para que sea sostenible su producción, etc., y también para garantizar la estabilidad de los diferentes ecosistemas. Y cada uno diseñaron sus propias maquetas, tuvieron que exponer esa maqueta, incorporaban algunos códigos QR para añadir información complementaria, etc., relativa a esa isla, supuesta, maravillosa, fantástica, por grupos, como os digo, y se establecieron como tribunales en donde tenían que ir a defender su isla, que era como era. Los profesores de las diferentes áreas dentro del centro les servía para evaluar todas esas competencias, y no era un examen. Iban a evaluarles a partir de la plasmación plástica de esas maquetas, de lo que habían hecho. Tenían, a priori, que decirles qué iban a ser, cuáles eran los criterios de evaluación, es decir, visibilizarles la rúbrica que iban a utilizar. Con respecto a diferentes parámetros, aspectos de biología, aspectos de lengua, aspectos de física, de química, todo relacionado con matemáticas, etc. Donde, a qué distancia tenían que poner, por ejemplo, la unidad de bomberos dentro de la propia ciudad, etc. Todo esto se vincularon, como os digo, todas las áreas del currículum. Y, al final, se expuso cuál sería la isla mejor diseñada para vivir. Me pareció que era un proyecto muy interesante y que combinaba la tecnología, pero también toda la filosofía de los makers, ahora, ¿no? de los creadores, que es un poquito las nuevas tendencias del aprendizaje que aparece en el informe Horizon. Si recordáis, el informe Horizon ya avanza hacia donde vamos y está muy relacionado todo con el aprendizaje, no solamente de las ciencias, de las matemáticas, la tecnología, sino también de lo que es el STEM, el arte, faltaba el arte también. Pues la plasmación también artística de estas producciones, aplicaciones que cada uno hicieron. Incluso llevaron a evaluar a especialistas del ámbito de la ecología, de la arquitectura, del diseño, para que los alumnos se vieran como que aquello que habían hecho, pues también iban a tener, a modo de masterchef, digamos, como si fuera el producto final, pues en este caso no eran cocineros, pero sí que eran arquitectos o gente de algún estudio de diseño para que incluso ellos les pudieran aportar también algún elemento más. Tenía aquí alguna otra cosita, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí y agradeceros mucho vuestra atención. Aplausos Aplausos Aplausos